TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El IDEAM, en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Gestión del Riesgo, monitorean los 123 municipios del Departamento de Boyacá. La recomendación es durante este periodo húmedo que, a pesar de ser húmedo, tenemos en los últimos días algunos incendios, es precisamente almacenar el agua que nos va a servir para el próximo temporada seca que se desarrollará en los meses de enero y febrero. También tenemos que tener en cuenta todos los ríos que se pueden desbordar. Alrededor de 50 municipios están en alerta amarilla por el tema de deslizamientos. Por el lado de los incendios tenemos alerta roja en 6 o 7 municipios y otros 22 municipios están en alerta naranja. Hemos empezado a registrar bastantes precipitaciones en la zona del occidente del departamento y por esa razón esa zona que tiene tantas dificultades asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas podemos tener dificultades. Por eso invito a los alcaldes de esta provincia a que tengan todos los puntos críticos identificados, a que tengamos todo el proceso de alistamiento, evitar al máximo la exposición. En las demás provincias del departamento, en este caso Ricaute Bajo, en límites con Santander, hemos tenido precipitaciones importantes y poco a poco vamos a empezar a registrar más lluvias. Recordar que estas precipitaciones van de octubre a noviembre en la región andina, inclusive a mediados del mes de diciembre. Aquí lo importante es estar preparados. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.